Hola a todos y bienvenidos a otro capítulo de Pokémon Run and Bone. Si es su primera vez aquí, no olviden dejar un me gusta y suscribirse. Y si han estado aquí, pues ya saben a lo que vamos. En el capítulo anterior, acabamos de derrotar a Watson por la tercera medalla del juego. Probablemente la batalla más difícil que hemos tenido. Y ahora no queda más que ir a Petalburgo, donde nos vamos a enfrentar a Norman. Ya que en este juego, el camino hacia el norte está tapado. Así que tenemos que regresar. Tendré unas batallas algo difíciles aquí. Tenemos que cruzar el camino Bicis, al igual que una ruta infestada de entrenadores fuertes. Pero llegaremos. Veamos si hay alguna evolución. Esta para empezar. Nos va a facilitar bastante la pelea contra Norman. Espero. ¡Ey! Infernape. ¡Oh, sí! ¡Ahí está! ¡Piloswine! ¡Amamos Swine! Uno de mis pokémones favoritos. Y ahora sí, los veré después de pasar esa ruta. Estamos de vuelta y a punto de pelear contra Mei. Ok, espero estar listo para esto. Hola Roguru, mucho tiempo sin vernos. Mientras buscaba otros pokémones, mis pokémones se hicieron más fuertes. Así que, ¿qué te parece una pequeña batalla? No me... No me humilles, por favor. Indidi. No empezamos tan mal. Toma eso y... ¡Ah! El terreno psíquico elimina los ataques de prioridad. Ok, esta vez tengo que poder ganar. Hola Mei. ¿Por qué? Séptima vez. Odio tu habilidad. Cabeza hierro. ¡Uh! ¡Critico! Swamperton. Stomp. Ok. Miren. Obtuve esto. Muy veloz. Muy potente. Paraliza esa madre. ¡Sí! No estoy completamente seguro, pero confiaré. Vamos, por favor. ¡Critico! ¡Uh! Cerca. Y... Ahí está. ¿Puedo? ¿Mi velocidad? Sí. No sé exactamente qué me va a hacer. Pero no me gusta. Sí. Lo envenené. Venoshock. Proteger. Ahí está. ¡Uh! Basura. No puedo. Sí. ¡Crocodile! ¡Qué buen Pokémon! ¡Wow! No esperaba eso. Ni yo. Has estado muy ocupado entrenando, ¿verdad? Quiero que te mereces esto. Busca objetos. Los veo cuando esté cruzando hacia Norman. Ok, no exactamente he llegado a Norman Pero ya estoy en su gimnasio Cuarto de la velocidad Y miren mi equipo, equipazo Todos comparten muchas debilidades La mayoría de mi equipo es débil al agua Lanzamiento de rocas Ataque de hadas ¿Qué puedo hacer contra esta cosa? Un insecto muy fuerte Otro insecto muy fuerte Y queda esta cosa Crocodile, tú puedes Tú puedes, tú puedes Bueno, derrotaré a todos los entrenadores De aquí adentro Y de ahí vamos por nuestra cuarta medalla Ok, por fin llegué Así que ya obtuviste tres medallas Muy bien, como prometí Tendremos una batalla Pokémon Estoy muy feliz que puedo tener una batalla real Conmigo Pero una batalla es una batalla Haré todo en mi poder Como un líder de gimnasio Para ganar Más vale que des el 100% Ok, a ver si puedo ganar a la primera Proteger Solo me equivoqué con Don Phan Vamos a empezar con Infernape Pangoro es el que no me está funcionando ahí Mamoswine tampoco me ayuda Cambiaré Mamoswine por alguien más Corvo Square aún está muy débil Y ya sé a quién debería tomar conmigo Toga de Maru No sé por qué te dejé Corvo Square hasta que evoluciones no me sirves Valabuena Espero Crítico, no Crítico Mejor que otras veces ¿Me acabas de un golpe? Te hice algo de daño Toga de Maru Sabía que estaba bien traerte Zing Zap Cabeza Hierro Con cuál lo acabo Toma Cangre Burger Protección Caparazón Crítico Sí Algo, algo Por favor Uh, de dos Oh Hey Te hago algo Ok, ahora Vamos contra este Zing Zino Duerme Ok, gracias Pensé que estaba muerto Vó la energía Vó la energía De todas formas me acabas Duérmete Ok, le reduje su velocidad Eso ayuda un poquito Tal vez Tumba roca Este es el primer entrenador Con un Mega Después de aquí Las cosas supongo Van a Todos van a estar usando Megas Toma esto Y Crocodile Necesito que ganes Soy más veloz que un Pidgeot Mega Vencedores Lo derrotamos No puedo creerlo Perdí contra ti Pero reglas son reglas Toma esto La medalla Muy bien Por favor ven conmigo Tengo algo que darte Toma esto Por ayudar a Wally Giga Impacto ¿Qué me diste? Oh, fuerza ¿Tú no me das surfeo? Nada ¿Tú no estás agradecida? Bueno El siguiente capítulo Supongo Nos enfrentaremos a El equipo Maltma Arriba en un volcán Por ahora Creo que aquí dejaremos las cosas Eso tomó mucho más tiempo Que lo que duró este video Porque Tuve que repetir Muchas batallas Y las rutas Con batallas Sin importancia Las hice Sin que vieran Es tarde Tengo sueño Espero verlos para el siguiente video No olviden suscribirse Y dejar un me gusta Hasta la próxima Bye